Bien, la verdad es que las últimas semanas he quedado bastante bien y las sensaciones son buenas. Estuve en XCR Reunión hace dos semanas y logré la primera posición, así que esta va a ser una prueba que por su dueleza, yo creo que me viene bien y puedo hacerlo bien. La verdad es que me gusta mucho, es un recorrido con grandes subidas, hay 3 o 4 subidas exigentes y luego a la vez hay 3 o 4 bajadas bastante técnicas y divertidas entre senderos totalmente cubiertos de bosque, con lo que a la vez es bastante bonito. El recorrido yo diría que es para gente especialista y que se dedica especialmente al triatlón cross, así que los que somos así nos divertiremos un montón. Muy bien, la verdad es que el suelo triatlón cross en mi segunda prueba de la temporada, estuve hace dos semanas en XCR Reunión y me fue muy bien, me pongo en la primera posición y aquí pues vengo con buenas expectativas, el máximo exponente rival va a ser Roger Serrano y él yo creo que lo más difícil me lo va a poner va a ser del agua, probablemente me saque algo de distancia que tendré que recortarle yo la bicicleta de montaña y puede ser que se en ese segmento se accede al ganador. Luego hay otros como Albert Soleil que también puede ponerlo difícil, será su primera prueba, pero seguro que también está ahí peleando.